para algo bueno yo tengo un expuesto tenemos como tres años que ha pasado últimamente yo lo he notado raro ya tengo mucho tiempo notando lo medio raro entonces me he puesto dos veces chequear el teléfono él se pone a escribir se escribe con mujeres le dice cosas que yo me quedo sorprendida yo guau dios mío para eso no con la persona que yo vivo que realmente yo me ha quedado yo digo dios mío pero que como una persona si puede decir yo te amo como una persona si puede decir yo te quiero a ti yo sinceramente no entiendo realmente tú estás enfocada en querer entenderlo a él y tú lo que tú sientes cuéntame para cuándo lo dejamos para cuándo dejamos lo que tú sientes porque tú has descubierto cosas y tú estás enfrascada en por qué cómo él hace eso y tú lo que tú sientes vamos a priorizar te que tú sientes guau que yo siento que yo yo creo que eso no va para nada ya porque realmente yo me pregunto yo qué que siente por mí no 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 piensa en ti que yo siento que yo siento muchas cosas muchas cosas vamos a comenzar a ponerle nombre ven qué cosas no siente mi niña el que darte pensando en lo que él está haciendo lo que él siente el por qué él lo hace te va a mantener estancada tienes que enfocarte en qué yo siento que yo estoy viviendo yo porque él está haciendo lo que le da me da la gana tú tienes que enfrascarte en ti eso es lo que te va a dar la fuerza de tomar decisiones y y y y y y